Hey Watapex gente, ¿cómo están? Ya está aquí la actualización de invierno y les traigo un resumen de su contenido. Al iniciar la partida por primera vez, les aparecerá una especie de cinemática para introducirlos al nuevo modo juego, el modo The Ride en donde nosotros somos el jefe. Este modo solo se puede jugar en línea y para acceder a él debemos desbloquear cristales del reino de los demonios. Estos se desbloquean en misiones expertas a partir de la misión experta 3 para ser específicos. Sin embargo, en estos momentos el sistema no está disponible, así que aunque logren desbloquearlo, no podrían jugar. Espero que para cuando vean este video ya se haya arreglado el servidor. Esto es lo más relevante resumido hasta el momento, sin embargo dentro de poco les traeré la forma de desbloquear el contenido de trajes, cristales y habilidades. Me despido no sin antes hacerle un reconocimiento especial a Christian Dalos, pues se le acertó correctamente la fecha de salida de la actualización y se lo prometí en un video. Ahora sí, sin más, soy Rascali y nos vemos a la próxima.